14 la clave 14 la clave 14 la clave Y así se mantiene, escupiendo fuego pa' ganar batallas Así en las bravadas, siempre en caravana No siento inocentes, solo a los culpables Si quieren mi vida, tendrán que pelearme Nomás por la espalda podrán acabarme De frente lo dudo que puedan tomarme Carros empolvados se miran pasando Por ahí melondeado bien acelerado Sembrando terrores para los contrarios Limpiando la plaza para el señor Mario